Podemos ir acá a Argentina, ¿no? Por ejemplo, Pancho Valerón ha hecho vinos y es un vino bastante bueno, lo hemos probado. Tenemos director de cine argentino, un músico y al que le ha ido... Fito. Bueno, habría que ver, sí. Ha tenido muchas críticas, no creo que haya sido... Pero no está mal. ¿Vos las viste? No. Bueno, te mando un abrazo. No, hay una que está buena y hay otra que es bastante extraña. Es medio almodovariano, ¿no? Medio grotesco, entonces uno no sabe si está hablando en serio, si está hablando... Pero no entraría en esta categoría de gente que claramente le ha ido mejor haciendo... Exactamente, porque... Si no hubiese seguido haciéndolo. Claro. No, y si no... La parte cuesta mucho ahí, sí, le tiene que... No debe tener a... Probablemente. Lo que sí hemos tenido nosotros muchos conductores de televisión, músicos. Sí. Digo, Roberto Pettinat. Por ejemplo. Por nombrar uno, por ejemplo, y al que le ha ido muy bien, es su profesión. Le ha ido casi mejor que como músico. Y sí, por lo menos duró más tiempo. Duró más tiempo, le dio de comer más tiempo. Hoy por hoy sigue comiendo con eso. Bueno, con el otro también habla bastante. Después está Gabo Ferro, profesor de historia. ¿En serio? Sí. Profesor de historia, da clases, mantiene las profesiones.